De Power, we got Jessica Ramos, ay que linda Mi amor no creas en chico, yo solo te quiero a ti Y aunque cometen por ahí, a nadie yo le doy nai Toitica tuya, toitica tuya, yo te lo juro que bien Soy toita tuya Cuando lleguemos al puerto y a la fiesta del patrón Ante la Virgen Sagrada, yo te daré el corazón Toitica tuya, toitica tuya Yo te lo juro que bien, soy toita tuya Toitica tuya, agárame, abrázame, que tengo amor Toitica tuya, agárame, que tengo amor Toitica tuya, papá, agárame, que tengo amor All right, all right, all right Toitica tuya, agárame, que tengo amor